Ay, me han dicho que regresas al pueblo, más linda y maquillada de olvido Tus pasos vienen por el recuerdo, a dar la guerra por mi cariño Me dicen que estás llena de triunfos, que por eso fue que te marchaste Y aquí dejabas lo que era tuyo, que un día volvías a enamorarme Ay, yo fui quien me quedé triste y confundido, llorando por tu amor, siempre por tus motivos Bastante te esperé y hasta aburrí el camino, en tu casa cansé de preguntar lo mismo Yo si tiene ilusión, pero mi mundo es cartón, para ti no fue el mejor Lo tuyo era la ciudad, donde fuiste a olvidar mi vida, lo que tu gente te dio Y la verdad es que ya no sabes a pueblo, ya no te lucen los llores que te pones Tu maquillaje ya tu pelo no es negro, ahora te gustan otro tipo de canciones Ya no eres la hembra de aquellos viejos tiempos, hoy tomas tempa que el café no te engorde Y si estás pensando en mí, perdiste, si estás pensando en mí, ni vuelvas Este canario come al piste, de una mujer bonita y tierna Y ni siquiera una llamada hiciste, tanto que te esperé mi reina Y ni siquiera una llamada hiciste, tanto que te esperé mi reina Vea, es que no hay como la gente de pueblo, somos gente sabrosa, descomplicada Vecinos, nunca amantes, adiós Mi querido alcalde, Jaime Peña Peñaranda, plato te quiere hijo Ay, me dicen que estás muy refinada, y aquí tu gente sigue lo mismo Tus viejos todavía trabajan, para mandarte pa' tus caprichos A mí se me olvidaron tus besos, flor que no se riega, se marchita Yo no puedo dejar ser del pueblo, aunque me vista con ropa fina El tiempo te enseñó, a no estar conmigo, mi mente se encargó de olvidar tu cara Un día te dije adiós, porque eras mi destino, y vuelvo y te digo adiós Ya no estarás conmigo, y yo si tiene ilusión Pero mi mundo es cartón, para ti no fue el mejor Lo tuyo era la ciudad Y donde fuiste a olvidar, mi vida, lo que tu gente te dio Y donde fuiste a olvidar, mi vida, lo que tu pueblo te dio Y ahora llegaste con un hablato raro, otro español ya no te come las heces Antes te gustaba en la lluvia bañarnos, hoy es piscina para que te brosees Si regresaste pa' que vuelva a tu lado, ya no me importa, otro amor me conviene Si estás pensando en mí, perdiste Si estás pensando en mí, ni vuelvas Ya yo tengo quien me ve, chiste Una mujer bonita y tierna Y ni siquiera una llamada hiciste Tanto que te esperes, mi reina Y ni siquiera una llamada hiciste Con tanto celular que entrega Ay hombre Bonito puerta ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video